Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. En la novela Sanchi Ajeno vamos a retomar el regionalismo porque el indigenismo peruano, movimiento en el que se enmarca la novela El mundo Sanchi Ajeno, es una vertiente del regionalismo. Como hoy día vamos a ver. ¿Qué dicen? Ok, ¿cómo que qué rola? Bueno, la novela Sanchi Ajeno va a estar en la novela Sanchi Ajeno. El primer lugar es la novela Sanchi Ajeno. No estamos en sección de petición de temas musicales, no estamos en la clase. Yo estoy poniendo a esta música, no por un contexto. ¿Me están escuchando? A ver. Vamos a ver acá. Ok. Listo. Vamos a empezar entonces. Como les decía, la literatura hispanoamericana. Tenemos el regionalismo. Vamos por acá. Tenemos el modernismo y el regionalismo hoy día. Tenemos la literatura hispanoamericana, el modernismo y el regionalismo. En el modernismo vamos a enfocarnos en Rubén Darío. Y en el regionalismo vamos a enfocarnos en el Rámulo Guayas. Primero, la literatura hispanoamericana se refiere a la literatura desarrollada en los países de habla hispana en América. Entonces, no incluiríamos a Estados Unidos, Canadá, las antillas francesas, las Guyanas o Brasil, inclusive, que hablan portugués. Entonces, eso sería literatura hispanoamericana. La literatura de los países de habla castellana en América. Esta literatura se gesta desde la conquista, ¿no es cierto?, en el siglo XVI, hasta la época de la independencia, en el siglo XIX, ¿no? Digamos que a partir de ahí hablamos de una literatura hispanoamericana ya republicana, con grande. ¿Listo? Ya cuando tenemos la época independiente, pasada varias décadas después del periodo independiente, tenemos el primer movimiento literario que propiamente aparece en Hispanoamérica desde sus propios autores, desde su propia iniciativa. Entonces, ya a partir de este momento, la literatura hispanoamericana adquiere una relativa tendencia respecto a la europea, de la cual venía dependiendo mucho desde el periodo colonial. Este movimiento, que significó este momento de emancipación literaria, fue el modernismo hispanoamericano. A partir de 1880, con obras antecedentes como las de José Martí, pero sobre todo con la publicación de una obra importante como Azul, de Rubén Darío, se considera que el modernismo da inicio y se convierte en el movimiento más importante de fines del siglo XIX a nivel de todo el orbe hispánico. Cuando hablo del orbe hispánico, también hablo de España. Lo que quiero decir aquí es que el modernismo llegó a España desde Hispanoamérica e influyó a autores españoles, o sea, hubo un modernismo español que se basó en el modernismo hispanoamericano. Claro, escuchar eso es muy difícil de entender, ¿no? Es decir que, quiere decir que hubo un momento en que Europa, España en este caso, recibió un influjo de Hispanoamérica y su literatura dependió de lo que se hacía en Hispanoamérica como un epicentro. Bueno, sí, justamente esa es la importancia que tiene el modernismo, ¿ok? ¿Cuál es el contexto del modernismo? O sea, ¿cuál es el contexto histórico-social? Sobre todo, como indica acá arriba, el proceso de modernización que se da desde el siglo XIX a inicios del siglo XX. ¿Una literatura genuina? A ver, Ricardo Pajuelo me está preguntando si hubo una literatura genuina. Bueno, genuino no sé a qué te refieres. Tendrías que especificar. Porque la genuina se puede entender como una literatura original o una literatura que solamente aparece a partir de... sin ningún tipo de influencia, ¿no? ¿No? A ver, entonces tendrías que explicar bien a qué te refieres. Anetamente hispanoamericana. Eso es muy difícil, Ricardo. Lo que hay es un movimiento originario de Hispanoamérica que influye en Europa. Pero este movimiento no aparece porque Rubén Darío lo vino del Espíritu Santo. Es decir, no aparece de una manera milagrosa o de la nada. Rubén Darío fue un hombre que bebió de la literatura europea, pero reformuló esto para crear algo nuevo. ¿Está bien? Así que digamos que a partir de elementos del romanticismo, simbolismo, parnacianismo, hasta el decadentismo europeos, hay una forma literaria de aquí, de Hispanoamérica, desde un epicentro fuera de Europa. Pero tu pregunta es, este, ¿cómo decirlo? ¿Qué cosa es lo original, no? Si tú piensas en los españoles, en realidad se basan en los griegos y romanos. Si pasas en los griegos y romanos, ellos se basan también en los griegos, se basan un poco en la literatura persa, egipcia. Entonces, es bien complicado llegar a algo original. Es un pensamiento un poco polémico, más que exacto. ¿Qué dice Fernando? Independencias de las colonias. Claro, Fernando, pero lo que dice Fernando Canaza ocurre durante las primeras décadas del siglo XIX. En Hispanoamérica arriba el modernismo, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX. Es decir que antes de la independencia política y después de la independencia política, siempre hubo una dependencia de Europa, hacia Europa, no de parte de Hispanoamérica. Pero el modernismo significó una relativa independencia ya cultural, literaria, que se va a sentar durante la vanguardia, cuando hay muchos vanguardistas muy originales acá de América Latina. Puedo mencionar a algunos chilenos, peruanos, mexicanos. Y luego ya cuando tenemos el boom. El boom es muy importante. Hay autores como Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez, Cortázar, que se convierten en autores emblemáticos en Europa, siendo hispanoamericanos. Carlos Fuentes era mexicano, Vargas Llosa es peruano, Cortázar era argentino, García Márquez era colombiano. Este es otro momento importante en el que se da una relativa independencia. Ok. El proceso de modernización de fin del siglo XIX y siglo XX se produce cuando Hispanoamérica deja de ser una sociedad autárquica, deja de ser una sociedad donde produces lo que vas a consumir tú mismo, se convierte en una sociedad que entra en el mercado mundial, en el mercado internacional de capitalismo, y cambia mucho la sociedad, ¿no? Era tradición, antes todavía en Europa y en Hispanoamérica también, era tradición el mecenasgo, el mecenasgo, es decir, la idea de que alguien importante, un obispo, un militar, un dictador, un aristócrata en Europa podría ser, estuviera en su corte bajo su protección al artista, al compositor musical, al poeta, al pintor, normalmente ese tipo de artistas eran auspiciados, y el rico, el hombre, el mecenas que los cuidaba, los protegía, se encargaba de su manutención. Esto era tan tradicional, por ejemplo, que cuando Mozart estaba entre nosotros, él siempre estuvo bajo la protección de poderosos obispos austríacos. Cuando Beethoven era joven, era un chico con mucho talento, Hayden, otro gran compositor previo a él, que ya era mayor, le decía a Beethoven, yo te voy a enseñar a vivir de los ricos, para que siempre puedas crear, sin que te moleste el problema de tener que comer, ¿no? Porque te va a mantener un rico. Y claro que Beethoven aprendió con Hayden, pero el problema fue que Beethoven tenía un carácter tan inestable, tan iracundo, que siempre se peleaba con sus protectores. Y se iba de la casa del duque dando un portazo y diciendo, duque es como tú y cientos, Beethoven a eso lo uno, con la frente bien en alto. Claro que esto era una excepción, normalmente los artistas eran muy agradecidos con sus mecenas, porque los mantenían. A ver, Andrea Salvatierra me pregunta de Martín Adán. Martín Adán es un autor peruano de inicios del siglo XX, que se le enmarca dentro de la vanguardia. No corresponde al modernismo. No corresponde. El modernismo se va a ver en Perú con Chocano y también con Clemente Palma y Ventura García Calderón, que son autores. Chocano es poeta, y Ventura García Calderón y Clemente Palma son autores de relato. Ellos son más nuestros modernistas. Sí. Entonces, cuando hablamos del modernismo, estamos hablando de un periodo en el que Hispanoamérica se torna capitalista. Entonces, deja de haber este apoyo al artista, deja de haber esta tradición, empieza a ver al poeta como, bueno, poeta, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces de bueno para ganarte el sustento? El pintor, el músico también. Deja de haber mecenazgo, porque la música ya la es apreciada como un bien, digamos, valioso, que te da prestigio, te da clase. Un rico ya no dice, voy a mandar parte de mi corte para que, bueno, me enaltezcan, ¿no? Y piensa, bueno, si no vale dinero, no me sirve. Entonces, encontramos la situación. Y yo me enfoco aquí no en el músico ni en el pintor, porque no es mi rubro. Me interesa más hablar de los literatos. ¿Qué hace un literato cuando ya no hay un poeta? Por ejemplo, ¿qué hace un poeta cuando ya no hay un mecenas que lo pueda mantener o apoyar? Eso es un problema, ¿no? Actualmente se ha visto ya a partir de una perspectiva histórica, ya lo que pasó con ellos, ¿no? Ricardo Pajola dice que un poco nervioso. Bueno, sí, bastante Ricardo. Y tenía muchos problemas de actitud, por cierto. Así que averiguo un poco más de él, te vas a sorprender con todo lo que era Beethoven. Aparte de un genio musical, por supuesto. Bueno, y haciendo una síntesis, ¿qué pasó con los literatos, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros? Porque literato, ¿no? Hombre, entregaba las letras. Bueno, hay tres caminos para el literato, para que no se muera de hambre. A menos que seas barragiosa, ¿no? Sí, ¿no? Una, ser diplomático. La diplomacia es un buen refugio para los literatos. Dos, el periodismo. Periodismo también es un excelente refugio para los literatos, para no morir de hambre. Y tres, lo que escuchas. Porque ya no me ves, ya que no estoy en clase contigo, en presencial, y si prendo mi cámara, tal vez falle el sonido, y eso me vuelve miserable. Un profesor totalmente desechable, y no me gusta sentirme así. Por eso no prendo la cámara, para que no falle mi voz. Y ya, mucha crisis. Sí, exacto, la docencia, jóvenes, la docencia. Entonces, si no quieres morirte de hambre, y eres escritor, tienes que ser periodista, diplomático, o lo que escuchas. Porque cuando está en clase presencial decía, o lo que ves. Y el chico me miraba y decía, ah, ya, por supuesto, a menos que seas barragiosa, ya lo dije. Entonces, por ejemplo, Vallejo, en Perú, fue mucho profesor, en Europa fue periodista, para no morirse de hambre. Si hablamos de otro escritor importante, podría ser Chocano, Chocano también. Claro que Chocano un tiempo vivió de la literatura, pero poco, más que todo era diplomático, secretario. Rubén Darío mismo, ¿no? Rubén Darío fue mucho tiempo diplomático, también fue mucho tiempo periodista, ¿no? Esas fueron sus actividades principales. Así que, eso ocurre desde ahí, ¿no? Desde el inicio del siglo XIX, perdón, fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, la idea de que la obra literal es una mercancía más. Y ahí viene justamente la actitud de crítica que tiene Rubén Darío hacia esta situación. Porque a él no le parece correcto que el arte sea visto de esa manera, que se desacralice así la situación del artista, ¿no? Y eso es una característica clásica del modernismo rubendariano, renegar de la sociedad capitalista y demostrar que el arte es algo tan maravilloso que no debería despreciarse y verse como una mercancía más. Vamos con alguna de las características representativas del modernismo. tenemos el cosmopolitismo. Esto se refiere al hecho de que los literatos modernistas son aficionados a conocer la literatura extranjera. Pero no cualquier literatura. Tiene que ser una literatura que está en boga. Lo que está como último, lo más importante, lo más actual, digamos. Si ellos hubieran tenido internet, hubieran sido felices, ¿no? Pero los suplantaron con la literatura, es decir, con los textos, con los libros, las obras. Entonces ellos también al tanto lo que pasa en París, lo que pasa en New York, lo que pasa en Madrid. Es decir, ellos empiezan a buscar la literatura en sus fuentes europeas del primer mundo, digamos. Pero no para copiarse, porque si se hubiesen copiado, si se hubiesen copiado ellos, simplemente hubiesen hecho romanticismo hispanoamericano, lo hubieran continuado, hubiesen hecho realismo, lo que estaba en Europa, hubiesen hecho decadentismo hispanoamericano, porque también eso estaba por allá, o simbolismo o parnacianismo hispanoamericanos. Y no pasó eso. Lo que los literatos hicieron, liderados por Rubén Darío, fue tomar elementos del simbolismo, tomar elementos del parnacianismo, tomar elementos del romanticismo, que ya estaba tardío, pero todavía había, y hasta la decadentismo, que en ese tiempo estaba también en boga, y con estos elementos diversos, crearon un movimiento original, a partir de su toque personal hispanoamericano. Y ese movimiento original, a partir de, digamos, la identidad hispanoamericana que ellos conservan, no pierden, nos alienan, digamos, eso se llama modernismo, le llaman modernismo a este movimiento, que surge a partir de diversas características. Por ejemplo, de simbolismo, toman la búsqueda de la sinestesia, ¿ya? Y también la musicalidad, la musicalidad, ¿no? Bueno, la sinestesia es muy luta, ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí. La palabra sinestesia, no se vayan a confundir con la sinestesia y la psicología, que es diferente, ¿ah? La sinestesia en mi negocio, en literatura, significa, a ver, correcuencia de sensaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un poema, se describe algo muy bueno, pero con palabras hermosas. Entonces, cuando tú lees el poema, te imaginas, la descripción que se hace, te imaginas, tienes en tu mente, y al mismo tiempo, escuchas palabras con un sonido bastante armonioso, así que visual y auditivamente, al leer el poema, te motivas, te sientes el placer estético. Esa es la sinestesia. Eso viene del simbolismo francés, ¿no? Sin lugar a dos. También, tenemos la, otra característica del parnacianismo, busca la perfección formal. El parnaciano, que es un movimiento poético, al igual que el simbolismo, ambos franceses, el parnacianismo propone que el poema sea tan perfecto en su estructura, en la parte formal, es decir, el ritmo, la rima y la métrica, que el lector llore de emoción por esa perfección que está leyendo. Ese es el parnacianismo, esa búsqueda. No es como los románticos que decían que si el poeta está triste, escribe un poema para que el lector se ponga triste, como si el poema fuera un transmisor de emociones, ¿no? No, 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 el parnaciano dice, a mí importa un bledo, si le gusta o no le gusta el tema al lector, a mí me interesa que se emocione por la perfección formal que logro. Ese es el parnaciano. Del romanticismo toman el idealismo, el gusto por lo exótico, lo raro, lo ajeno a la realidad. Y del decadentismo toman un poco esta reflexión pesimista sobre la vida, Un poco la reflexión pesimista que se ve en parte de la obra de muchos modernistas y también del mismo Rubén Darío. Por ejemplo, Rubén Darío escribe en su poesía Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y bueno, eso justamente es la actitud decadentista, ¿no? La reflexión ante la vida. Todo esto lo toman y lo mezclan y crean el modernismo. Algunos chicos no lo captan, ¿no? Y dicen, no, pero está copiando, está copiando. No, no es copia porque si yo voy al mercado y compro un kilo de camote, medio kilo de pescado fino, mistura de mariscos, limón, cebolla, ají, lechuguita, bueno, también compro canchita salada y con eso preparo ceviche. Entonces, cuando yo sirvo el ceviche en el plato, tú no vas a decir, ah, no, es un camote sancochado, ah, no, es pescado con limón, no, no, que esta es lechuga, que es una verdura. No, 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 es un plato llamado ceviche, pero que tiene diversos ingredientes que se han preparado según la sazón del, del, este caso del cocinero, ¿no? Eso es el modernismo, es una diversidad de elementos que unidos ya quedan otra cosa diferente. Entonces, el cosmopolitismo es mirar hacia la cultura europea y norteamericana, pero contemporáneas al autor, contemporáneas al autor, a ver lo que está último ahí para estar al día. En cambio, el sincretismo es tomar elementos y crear algo nuevo, como que el sincretismo es un paso más complejo, el cosmopolitismo es un primer paso, mirar qué hay, y el sincretismo es tomar elementos de eso y crear algo propio. Como ves, es más complejo el sincretismo, pero es diferente, son como dos pasos distintos. Ahora sigo con el hispanamericanismo. El hispanamericanismo es una actitud política de identidad que tienen los modernistas. No aparece en la poesía, o sea, es complicado que lo encuentres en la poesía muy de frente, digamos. Lo vas a encontrar en el ensayo porque has de saber, y eso sería bueno que lo apuntes por si acaso, que el modernismo se expone de tres formas. Hay tres formas literarias del modernismo. La poesía, el ensayo y el cuento. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos hablando de que todos son poemas. No, no, para nada. También hay ensayo modernista y también hay cuento modernista. Entonces, en el ensayo modernista, por ejemplo, Nuestra América de José Martí o Ariel de José Enrique Rodríguez, tú vas a entrar este hispanamericanismo. Me acuerdo mucho de una canción de Rubén Blades que se llama Plástico. ¿Está bien? Es una gran canción del álbum Siembra del año 1970, donde Rubén Blades cante y dice una América unida la que Bolívar soñó. La que Bolívar soñó, la que Hugo Chávez soñó también. Esa América unida la que José Martí, José Enrique Rodó proclamaron, que ambos eran modernistas igual que Rubén Darío. Ese es el hispanamericanismo. La idea de América unida la que Bolívar soñó. Entonces, una América que podría ser un Estados Unidos de Hispanoamérica frente al poder yanqui y al poder europeo. Obviamente que esto queda en una idea pues cultural, una propuesta política que no se llegó a dar, pero los modernistas tenían esta idea. Una idea de identidad continental, no una identidad nacional. Entonces, si tú eras peruano, tú eres hispanoamericano. Si tú eras argentino, eres hispanoamericano. Si tú eras mexicano, eras hispanoamericano. Se dan cuenta de esta idea, ¿no? Aparece en el ensayo. Finalmente, el esteticismo se refiere, bueno, tiene que ver mucho con el exotismo, ¿no? Finalmente, el esteticismo, el exotismo, el estetismo se refiere a exaltar lo que es bello. Ahora, tú vas a decir, profesor, ¿pero qué es lo bello? Y la respuesta a esto, porque es muy filosófica la pregunta, te comento que la estética es la rama de la filosofía que estudia este tema. Qué pena que ustedes no lo ven, no les enseñan esto, deberían enseñar estética a todos, pero no lo hacen. Es lamentable. Entonces, yo tengo que suplir eso un poquito en esta clase. La estética lo estudia, pero te lo voy a explicar de una manera simple, espero que me entiendas, qué es lo estético, qué es lo bello. Bello es lo que a ti te parece bello porque todos te han dicho que es bello y te has dado cuenta de eso a lo largo de tu crecimiento como persona en tu sociedad. Entonces, para lo que es bello para ti, lo que es bello para ti, es bello para otra persona que comparte tu cultura, pero no tal vez para una persona muy diferente en cultura o tal vez de otra época. ¿Está bien? Eso es lo bello, lo que consensuadamente se considera como tal. Lo que consensuadamente se considera como tal es lo bello. Por ejemplo, si yo hablo de la en Perú, ¿qué es lo bello? Una mujer hermosa, entonces va a haber ciertos criterios compartidos en la belleza. Te das cuenta o puede ser tal vez en una persona, ¿qué cualidades debe tener? Y muy probablemente estas condiciones sean diferentes en otros países, en otras culturas o en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, se considera que una mujer hermosa y no entra mucho en los cánones peruanos en realidad, pero se considera que una mujer es hermosa cuando tiene una figura pues desvelta en 90, 60, 90, digamos, pero tú vas a la cultura andina y en el mundo andino es muy distinto, ¿no? Y las chicas tienen que tener caderas anchas, tienen que tener un cuerpo un poco más exuberante y fuerte porque la ven como una mujer que va a trabajar en el campo, que va a tener muchos hijos y eso quiere decir que hay otra estética que no tiene que ser mejor ni peor, simplemente es otra manera de ver el mundo. Igual las chicas verán al hombre de otra manera en el mundo andino, ¿no? Entonces, eso nos refiere solamente viendo diferentes culturas o épocas, que lo bello es algo muy debatido, por ejemplo, les pregunto a ustedes ¿qué es más hermoso? ¿un cisne o un pato? ¿o un cuervo o un pavo real? ¿o el cuadro de la Mona Lisa o un inodoro? Entonces, ustedes están respondiendo mentalmente, eso es lo bello. Entonces, los modernistas solamente se enfocan en lo que para todos es bello en su cultura. ¿Ok? Nunca van a hablar de temas que no sean bonitos, está prohibido. ¿Qué es el exotismo? El exotismo es buscar esa belleza que acabo de mencionar, pero en elementos ajenos a tu realidad cultural y geográfica. Entonces, los modernistas prefieren buscar esta belleza en la cultura, por ejemplo, en la mitología grecolatina, en la mitología nórdica, en el mundo de Oriente, China, la India, Sudeste Asiático, África, se dan cuenta. Entonces, o la cultura europea, no hablar de la cultura propia hispanoamericana, sino ajena a ella. Y bueno, cuando se habla de la cultura hispanoamericana, se idealiza, se idealiza. Entonces, de esa manera también, a pesar de que es propio, adquiere un carácter hermoso, precioso, porque está idealizado. Claro, eso es lo que vemos. ¿Está bien? Este tema es bastante fastidioso de entender. Algunos alumnos se complejizan mucho, se hacen preguntas de más, pero igual, yo aquí para enseñarles y si tienen alguna pregunta sobre el tema, háganla, tengan confianza, ¿no? ¿Qué dice Richard Pajuelo? Ah, no, Ricardo Pajuelo, diré. Claro, Ricardo, tienes razón en lo que preguntas y había un rechazo hacia los yanquis. O sea, Norteamérica es visto como un invasor, como un ente político-económico que nos quiere dominar. Sí, exacto, es una actitud que vemos en el hispanoamericanismo del modernismo hispanoamericano. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, de prosas profanas, que es, digamos, el poemario cumbre del hernario. Sí, Azul lo publicó en Chile, en Santiago de Chile, en 1888, ese es el inicio del modernismo, que es un libro de cuentos y de poemas, ¿no es cierto? Me parece que acá está referido. Ajá, ¿ya? Pero cumbre en Dariana es prosas profanas, que ya lo publicó en Buenos Aires, Argentina. Años después, ya, como puedes ver, ¿no? tenemos ahí este poema famosísimo que es Sonatina. Justamente lo que escuchamos al inicio de clase era una sonatina de nuestro amigo Mozart, Amadeus Mozart, y ahora vamos a una sonatina de nuestro amigo Ludwig van de nuestro amigo. ¡Gracias! La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido su color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. En un vaso, olvidado, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parla en China la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula vaga de una vaga ilusión. ¡Ae, la pobre princesa de la boca de rosa! Yo no quiero el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente por los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Bien, este poema es un poema plenamente modernista, encontramos elementos exóticos como la princesa en sí, porque no hay princesas en Hispanoamérica, pues es un elemento europeo. Sonatina, como ya vieron también, se refiere a música clásica. La sonata es lo más común, sonata compuso desde Bach, Mozart, Beethoven, pero la sonatina es como una sonata pequeña, es como una pequeña pieza musical que empieza de manera muy alegre y continúa de una manera con un ritmo entusiasta, normalmente alegre, emotivo. Y bueno, acá parece que Rubén Darío exalta mucho el tema de la musicalidad, trata de generar versos muy musicales, utiliza el alejandrino que es un verso de 14 sílabas métricas que no se usaba desde la Edad Media en España y es a renacer al alejandrino de 14 sílabas. ¿Qué pasó? ¿Qué me están preguntando? Ajá. ¿Qué dice? ¿La aprendizaje sería una esfera artística? Bueno, no he entendido tu pregunta, Bajuelo. Javier Esquivel, es cierto que en realidad le decía fama a Arturo Pratt porque compuso un poema. Ah, no sabía de eso, ¿ah? Es probable que sí. Sería bueno que cites el poema, pero es un dato que no he leído, ¿ah? Ese es algo aislado que no he conocido todavía. Si consigues información exacta y de fuente confiable me avisas y la compartes, por favor. Es probable, ¿ah? Porque él estuvo en Chile algunos años y pudo haber sido. aunque debió haber sido tal vez cuando estaba empezando su carrera porque cuando ya cuando ya estaba como literato, lo dudo, a quien vería más con ese aspecto es a Chocano, que Chocano ha sido un autor bastante salamero, así que sí lo veo más capaz de hacer eso. Bien, vamos ahora con la obra de Rubén Darío, bueno, perdón, no con la obra cumbre, sino con la obra más importante para iniciar el modernismo, que fue el libro Azul. Azul, como puedes ver en la flechilla, tiene influencia del parnacionismo y simbolismo, que son movimientos poéticos, y tú podrías decir, profesor, pero si tiene cuentos y poemas, la influencia del parnacionismo y el simbolismo que usted ya mencionó se debió ver sobre todo en los poemas, y no tanto, donde se vio más fue en los cuentos en la prosa. Una prosa lírica, por supuesto que sí, una prosa lírica, no es algo tan raro de escuchar, porque tenía ritmo, tenía metáfora, buscaba musicalidad con la prosa, exacto. Tenemos el tema del rechazo del artista, sobre todo, la fuga hacia mundos fantásticos de la mitología en los cuentos. El rechazo del artista por la humanidad contemporánea se ve mucho en el famoso cuento del rey burgués, seguramente ustedes lo han leído, cuando aparece un rey burgués que menosprecia al poeta y lo manda a una jaula por una ave cantora. ¿Está bien? Rubén Darío en realidad se llamó Félix Rubén García Sarmiento, fue un nombre real, pero él no usaba muchos apellidos porque sus padres se separaron cuando era muy pequeño y fue criado por sus padrinos. Por eso es que él no usaba muchos apellidos y prefió usar un seudónimo que fue Rubén por segundo nombre y Darío por Darío Mayorga que era el patriarca de la familia de su padre. Él, ya sabes, que nació en Nicaragua en un pueblito muy pequeño llamado Metapa y que luego de joven ya estuvo en Chile y luego estuvo en Argentina. En Argentina inició el romance más largo de toda su existencia con el diario de Nación de Argentina, un diario donde publicó muchísimo periodismo, muchísima crónica periodística y bueno, falleció a relativamente avanzada edad de cirrosis, un final terrible para él y bueno, llegó a ser mayor y casi anciano porque los demás autores del modernismo se mataron o murieron más jóvenes. Así que por llegar a más viejo llegó a ser el líder, ¿no? Muchos dicen que si hubiera muerto joven hubiera sido uno más de todos estos autores modernistas. Vamos ahora con el regionalismo. Si es que no hay alguna pregunta que me quieran hacer, a ver, ¿qué me están diciendo? Allá. Este era, Canto épico a las glorias de Chile. Allá. Buen dato, Javier, perdón, Esquivel. Pero, allá. Ok. ¿De dónde es eso, Jorge Esquivel? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Fue de tu investigación propia o alguien te pasó ese talán interesante? ¿Qué dice? ¿De qué estilo es el periodismo de Darío? Bueno, Ricardo, el periodismo de Darío es muy parecido a los periodistas de aquel entonces. También Abraham Valeromar escribía parecido, también Vallejo escribió parecido. Normalmente es un estilo entre elegante y con palabras rebuscadas. Es un estilo bastante literario. no es el estilo seco o sencillo, simplón del trome. No, para nada. Tendrías que leerlo, ¿no? Y tiene muchísimos textos en prosa, Rubén Darío. Se supone que el 98% o 99% de lo que escribió en su vida fue prosa y más que todo periodística, ¿no? Ah, ya, Javier. Ah, no sabía eso, ¿ah? Buen dato, Javier Esquivel. No lo sabía. Aunque, dato es dato, ¿no? Y no ayuda mucho a la clase, pero, bueno, a la curiosidad también hay que saber. ¿Qué pasa con el regionalismo? El regionalismo es una corriente sobre todo de la novela, novela y el cuento, que se transcurre en Hispanoamérica a inicios del siglo XX. El regionalismo aparece en una época en que Hispanoamérica comenzaba a modernizarse y empieza a haber proyectos de civilización de las zonas poco desarrolladas de los países. Por ejemplo, en Venezuela era el tema de los llanos, en Colombia era la selva donde se explotaba el caucho y en Argentina las pampas, las pampas del interior donde estaban los gauchos. El regionalismo es una, es como una especie de continuación del realismo europeo pero en el siglo XX porque tiene todas las características del realismo europeo excepto con que el regionalismo adquiere la dimensión de lo alegórico. En eso sí se diferencia del realismo europeo porque el realismo europeo es, como su nombre dice, realista, no incluye lo alegórico normalmente, en cambio el regionalismo sí alegoriza. El regionalismo por lo tanto utiliza técnicas narrativas del siglo XIX decimonónicas tales como el narrador omnisciente, los diálogos, la descripción, la narración, hay una especie, una adecuación del habla de los personajes, su región, o sea, trata de reflejar de manera verídica, realista, la manera de hablar de las regiones. Entonces, si estudian los llanos venezolanos la gente habla como los llaneros, te das cuenta, y así. El regionalismo también coincide con una etapa en que las clases medias, digamos, los abogados, los médicos, los profesores, los ingenieros, tratan de figurar políticamente. Entonces, las clases medias tratan de asumir un rol director en los países, y justamente los escritores del regionalismo todos son de clases medias, todos son de clases medias, son profesores, abogados, médicos, que tratan de alguna manera de destacar, crear una carrera política a partir de una obra literaria. Por ejemplo, Rómulo Gallego llegó a ser presidente de Venezuela, imagínate, a partir de la fama que obtuvo como autor literario. Entonces, tratar de hacer un cambio en la realidad, en la sociedad, exponer ideas de desarrollo en un contexto en que las clases medias tratan de pugnan por crecer, y también tenemos el crecimiento de las capitales. En este tiempo empiezan a crecer las capitales de los países puenoamericanos, por ejemplo, México, Distrito Federal, Caracas, Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile, Buenos Aires, empiezan a crecer, convertirse en ciudades más importantes. Entonces, hay un público, y hay escritores que apuntan a ese público para poder ser elegidos, elegibles. Claro, yo escribo Doña Bárbara no para la gente de allá, no escribo Doña Bárbara para la gente de la capital, porque ellos van a votar. Ellos votan y son los que eligen. Este señor conoce el llano, así que podemos elegirlo para desarrollar el país. Esa es la idea, más o menos, del regionalismo. El regionalismo, por otro lado, se divide en tres vertientes. Tenemos la novela de la tierra, también llamada Mundo Novismo, donde destaca Rómulo Gallegos por Venezuela, Ricardo Guiraldes por Argentina, con Mundo Sombra, una novela gauchesca, y también José Eustacio Rivera con La Vorágine en Colombia, la explotación del caucho en las selvas. Esos son los tres autores que ves ahí, en la PPT, son los del Mundo Novismo, Novela de la Tierra, el regionalismo. Pero hay dos vertientes más. Otra vertiente es el indigenismo y otra vertiente es la novela de la Revolución Mexicana. La novela de la Revolución Mexicana obviamente se desarrolla en México. Un importante autor es Mariano Azuela, con su famosa novela Los de Abajo. Yo les recomiendo mucho leer esa novela. La novela Los de Abajo de Mariano Azuela. En el caso del indigenismo se desarrolla en tres países que son Ecuador, Perú y Bolivia, donde la masa indígena andina es muy importante y las condiciones de vida de estas personas eran también bastante parecidas. ¿Qué van a decir ahora? ¿Repetir las vertientes? Ok, tenemos el mundo novismo, la novela de la Revolución Mexicana y también el indigenismo. Entonces, ustedes que están leyendo El mundo sancho y ajeno entenderán que cuando hablamos de regionalismo nos acercamos bastante a lo que es El mundo sancho y ajeno. Mucho, mucho nos acercamos. La diferencia clave está en que las novelas del mundo novismo como Doña Bárbara, Don Segundo Sombra o la vorágine tiene como tema principal la lucha del hombre contra la naturaleza y como temas secundarios los problemas sociales del mundo rural o temas secundarios. En cambio, el indigenismo tiene como tema principal los conflictos sociales en el mundo rural. ¿Se dan cuenta? Y ese es el principal tema. Eso vamos a encontrar en el mundo sancho y ajeno, decirlo, alegría, en raza de bronce de Alcides Arguedas que es el autor boliviano destacado del indigenismo o también en Sipungo de Jorge Icaza que es el autor destacado de Ecuador en el indigenismo. Entonces, lo mismo, no hay problema de la lucha por la tierra, el conflicto social es lo que encontramos en los autores indigenistas. Eso es lo que diferencia un poco al mundo novismo del indigenismo. ¿Ok? Bueno, del indigenismo vamos a hablar más en futuras clases. Obviamente que vamos a estudiarlo bastante porque es el contexto literario del mundo sancho y ajeno que es la novela principal junto con La ciudad de los perros de este curso. Y bueno, ha llegado el momento de mi encuestita. ¿Cómo van con el mundo sancho y ajeno? ¿Ya la están terminando? ¿Sí o no? Dije terminando, no empezando. ¿Ya la están terminando? ¿Sí o no? Ya porque ya estamos semana seis, ya un par de semanas más empezamos con el mundo sancho y ajeno. El que no la terminó lo perdió, se lo perdió, ya no tiene oportunidad, ya a la última hora nos hacen las cosas. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estás terminando, sí o no, el mundo sancho y ajeno? ¿Estás terminando, sí o no? Bien, ahí está la, nuestra votación. Veo que hay un porcentaje mayor que sí, porcentaje que no, que no está terminando. Y ya ni pregunto quiénes lo están leyendo porque ahí sí, ese es el armagedón del curso. No puede ser que no estén leyendo todo. Sería el colmo, ¿ah? Ahí sí ya estaría muy decepcionado. ¿Cómo? ¿Qué? La primera ventana, ¿sí? A ver, le voy a escribir, ¿ya? Mundo novismo, ¿sí? También le llaman novela de la tierra, ¿sí? La otra vertiente, pues, la novela, la revolución mexicana, y la otra vertiente es el lindísmo. Ok. Son las tres vertientes, ¿ya? Entonces nos enfocamos ahora en la novela mundonovista, o novela de la tierra. Ya sabes que hay un realismo inclusivo autóctono. Hay un narrador omnisciente, que es un narrador clásico del siglo XIX, un narrador decimonónico. Este narrador se expresa de manera culta, comparado con los personajes que se expresan de manera, pues, popular, según el dialecto de la región donde está ambientada la obra. Utiliza un orden lineal, lógico, cronológico. Empieza en el inicio y termina en el final. Una dimensión alegórica, los personajes alegorizan poderes, representan situaciones también. Hay un lenguaje superior del lector medio en el sentido del narrador, y imite el habla rural en el sentido de los personajes. Y está enfocado en un lector urbano, porque el lector urbano que va a leer, el lector rural, rara vez va a leer, y normalmente es analfabeto, y aparte está en otra situación, no tiene secundaria completa, no está en la universidad. Así que el lector urbano es el principal consumidor de esta literatura, porque las ciudades crecen, eso es importante. Bueno, para cerrar, nos toca hablar de Doña Bárbara, una novela tan famosa de este señor Romulo Gallegos Freire, importante literato venezolano, es tan famosa, pero tan famosa, que han aparecido películas desde la época de Blanco y Negro, hasta la actualidad, hasta novelas, telenovelas, me acuerdo una última versión hace unos años que salió con Christian May y el Santos Luzardo, y Edith González como Doña Bárbara, algo que me, y Génesis no sé cuánto como Marisela, ¿no? O sea, y yo dije, ¿cómo va a ser Doña Bárbara Edith González si es una flaquita, delgadita, finita, y yo me alucinaba siempre a Doña Bárbara como una tipo avencia mesa, una mujer reesia, con su pistola en la cintura, entonces, no, pues no me cuadro que con esa manito, con esa muñequita tan delgada de Edith González pudiera tomar un caballo, por ejemplo, cosa que hacer Doña Bárbara con una mano. Bueno, en fin, ¿qué voy a hacer yo si los que producen estas novelas no tienen criterios? Y bueno, Santos Luzardo, Christian Meyer, bueno, puede ser, hacemos. Como puedes ver en la novela, se ve un claro, una clara contraposición entre la ciudad, la urbe, que significa civilización, y la naturaleza que representa el atraso, bueno, también la riqueza, porque si el llano venezolano tiene aspectos negativos, hay que destruirlos, y si tiene aspectos positivos, hay que aprovecharlos, ¿no? Eso es lo que llega Santos Luzardo a hacer, Santos Luzardo es el heredero de la hacienda Altamira, él ha sido criado en Caracas, pero su origen es llanero, él hasta los ocho años vivió en el llano, sino que su familia fue aniquilada por peleas internas, y tuvo que vivir con su madre. Así que él vuelve al llano, ya convertido en un abogado, bien afeitadito con el letín, a retomar su hacienda, a venderla, va a venderla. Cuando llega, se encuentra con la situación de que algunos peones le son leales todavía, hay un peón sobre todo que es su amigo de infancia, que lo reconoce, a pesar de que los demás peones dicen, ese rarito ¿de dónde salió? Porque lo ven sin barba, y en el segundo llanero, si no tienes barba, eres mujer o eres un niño, y si eres un hombre adulto sin barba, eres homosexual, y hay mucho machismo, entonces lo ven como un rarito porque no tiene barba. Por eso yo siempre para esta clase, en clases presenciales, yo me dejé crecer mi barba, pues para estar en estilo Santos Luzardo, y en fin. Entonces, no han visto, no pueden ver mi barba, en fin, Santos Luzardo llega, pero algunos, algunos peones le son leales, algunos, algunos, y le dicen, ¿no? Como son amigos de infancia, le estiman, y le dicen, Balbino Paiva, tu administrador, te ha estado estafando por muchos años, porque él gana mucho dinero con tu hacienda, con el ganado, los cultivos, todo, y te manda una miseria, así que, te ha robado, encima le regala hectárea tras hectárea cada vez que puede, le vende de manera fraudulenta a tu, porque, la dueña del miedo, el miedo después de la hacienda poderosa, que está comiéndose las demás haciendas, la única hacienda que le hace frente es Altamira, que también ya está por pedacitos en propiedad de daña Bárbara, Santos Luzardo lo cuadra a este señor, a Balbino Paiva, y como no le puede presentar cuentas correctas, todo hacienda patadas, los peones dicen, oigan, oigan, votó a Balbino, parece que es varón, y le dan una oportunidad, ¿no? y, después te cuento a sus fans, es porque, Santos Luzardo demuestra su hombría en la doma del caballo, habían elegido un caballo muy bueno, un potro, para que sea su caballo de Santos Luzardo, porque antes Balbino Paiva lo quería para sí, entonces los llaneros dijeron, bueno, que este sea para el doctor, decían doctor porque es abogado, y dijeron, pero ¿quién lo va a domar? porque es el potro más bronco que hemos visto en toda la historia acá del llano, y Santos Luzardo dijo, yo mismo voy a domar mi caballo, los llaneros asustaron, no doctor, usted no, no sabe cómo es este animal, que ha matado gente, Santos dijo, déjame subir, y se puso un poco terco, se subió al potro y empezó por el potro a saltar, y cuando vio una parte baja de la cerca corrió con Santos en su lomo para escapar, los llaneros quisieron acercar, no, quisieron atajar al animal, pero Santos les gritó, abra me llano, y con el animal, ahí él en su lomo salió saltando, y bueno, todos los llaneros decían, bueno, ya lo recogeremos cada vez más tarde, al rato volvió con su potro bien domado, y todos se emocionaron, claro que Santorín Santos no se había afeitado nunca más la barba, estaba con una barba bastante respetable, y todos dijeron, es varón, y a partir de ese momento lo siguieron y lo respetaron muchísimo. Para estos santos también se ha encontrado con Marisela, Marisela es la hija de Doña Bárbara, la hija que tuvo con Lorenzo Barquero, Lorenzo Barquero después de eso quedó sin su hacienda, le quitó la hacienda, la parte del tamera que le tocaba a Barquero le quitó Doña Bárbara y le llamó el miedo, y aparte lo volvió alcohólico, y aparte tuvo a su hija Marisela pero nunca la quiso y la crió Lorenzo Barquero en su indigencia, así que Marisela es una chica como un diamante en bruto, imagínate que no sabe ni saludar, coge, la lleva a su funda y no digo que la baña pero sí la manda a bañar y bueno, le enseña lo básico porque la chica no sabe ni saludar, así que santos le enseña a sumar y restar, el abecedario, a leer y escribir, luego le enseña ritmos y funciones y a tocar el piano y un poquito de inglés y recitar a Shakespeare y la chica ya esculta. Esto presenta el influjo positivo de la educación de la civilización sobre el llano que es salvaje, áspero, pero relleno de riquezas y belleza. Después aparece el terrible Mr. Danger que es un norteamericano que viene a comprar el llano. Doña Bárbara la apoya, inclusive le quiere que se lleve a su hija a Marisela como que se la regala, pero Santos Luzardo expulsa a Mr. Danger al señor peligro del llano venezolano para siempre. Esto es, él alegoriza el peligro extranjero, los capitalistas que quieren comprar el llano. En aquel entonces empezaban a aparecer los primeros pozos petroleros de la riqueza venezolana posterior. Entonces, Santos se enfrenta a Doña Bárbara por sus terrenos, por sus tierras que le ha quitado de manera fraudulenta, pero no, pero con padre de Doña Bárbara, él es la autoridad y él no permite que el juicio vaya más, pero Santos va a apelar a la Corte Suprema en Caracas y los tentáculos de Doña Bárbara no llegan hasta allá, más bien él tiene conocidos en la capital que le pueden ayudar en el juicio. Así que Doña Bárbara dice, este hombre me está haciendo la competencia, es un hombre decidido, es mi rival, me gusta, iba a querer destruirlo y Doña Bárbara es una mujer sin destruir hombres, ella tiene cuatro poderes, primero, es bruja, sí, segundo, maneja las armas, anda con pistola y tiene matones por todos lados, tercero, es corrupta, tiene que comprar a todas las autoridades y cuarto, es extraordinaria y fantásticamente seductora, sí, cruza a los hombres, Santos no cae en sus encantos porque Santos está enamorado de Marisela y ella se siente tan frustrada que decide hechizarlo, pero cuando ya lo hechizó con un brebaje que le estaban dando por gotitas en la comida a un traidor ahí, Marisela se enfrenta a su madre y no deja que se lo lleve, Doña Bárbara sorprendida y admirada por hija, casi la mata de un balazo pero se aguantó, decide irse porque se siente muy mala y se va dejándole todo el dinero y toda la hacienda a su hija y se va aliano para siempre y nunca más la vemos, sus peones que son supersticiosos y violentos como ella también desaparecen y ella no queda regenerado con el matrimonio de Santo Luzardo con Marisela y el miedo se hunde con Altamira otra vez una sola hacienda y todo queda en progreso y desarrollo, qué bonita historia, en fin, un final feliz como le gustaba a la gente del siglo XIX pero estamos en el siglo XX y Romulo Gallo se escribe muy a la antigua en fin, esto es lo que vemos en el regionalismo y como ya no tengo mucho tiempo la pregunta es que me hago las preguntas necesarias si quieren y mientras tanto vemos también las claves y doy mi encuesta por favor ahí va listo la encuesta estamos en los últimos minutos de clase ahí están las claves por favor también y quisiera saber si hay preguntas de su par para cerrar la clase por supuesto ajá Andrea está escribiendo algo ¿cómo que es cuento? no, 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 no doña Bárbara no es un cuento es una novela claro ¿cómo que cuento? no, no no, no, no cuento no la página de Bárbara y Don Segundo Sombra son las tres grandes novelas del mundo novismo son novelas sí, está muy distraída Andrea primero no estabas atenta con las vertientes y ahora con el tipo pero ya sabes y no te distraigas ¿qué más? a ver ¿alguna otra pregunta? no me pregunte si me parecía que Christian Meyer hacía buen Sandor Luzardo por favor no me pregunten esas cosas ok a ver ¿quién faltan? todavía que voten cinco alumnos por favor voten voten por favor hagan su votación gracias faltan cuatro faltan cuatro por favor no se descuiden ¿sí? ¿alguna pregunta más jóvenes? entonces estamos enverrando la clase allá por si acaso ok bien les recomiendo proyectarse a terminar la novela El mundo sancho y ajeno en las próximas dos semanas próximas dos semanas trata de terminarlo ya ok no te temores más en hacerlo ok gracias tutor Michelle gracias gracias sí por supuesto bien jóvenes entonces me parece que ya está terminada la votación a ver faltan faltan cuatro alumnos tres alumnos que no han votado todavía por favor no se descuide votar y bueno ya estamos financiando la clase la próxima clase ya hablamos de literatura peruana va a estar muy bonito peruana es nuestra especialidad de todos aquí presentes por supuesto porque somos peruanos y yo me me orgullo mucho de serlo por cierto vamos ahora sí a terminar la clase hasta luego jóvenes justo voy chau